¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Nachel! ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡Ya! ¡Más despacio! ¡Eh! ¡Para! ¡Eh! ¡Para! ¡Great doble a Hondo! ¡Ya se ha ido! ¡No por mucho tiempo lastimarán a mis hijos! Si pueden en ellos... ¡Vamos! ¡Dígame, por qué le persiguen los Blinders! La ciudad se vino abajo después de que Transporte Sataway y la compañía Miller se fueran a pique. Eso es. A falta de un sustituto, las bandas empezaron a actuar. Bravo, Jacob. Al ser el único fabricante de ómnibus de la ciudad, me exigen que trabaje para ellos. Sé de gente que quiere formar una empresa de transportes unida. Como dicen en América, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Esa era nuestra intención con la London General Omnibus Company. Pero esos matones consiguieron las escrituras de transportes Sataway. Las necesitamos para formar nuestra empresa. Señor Bailey, soy Evi Fry. Considerem... ¿¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Ahí, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Despacio! ¡Buen chico! He hablado con los hombres de Roth. Su familia está a salvo. No tengo palabras. Los miembros fundadores de la London General Omnibus Company. Todos hombres honrados. Los Omnibus estarán listos en breve. Gracias, señorita. Un placer. Estás a un minuto de tu muerte. Por Dios, bendito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué istas, hermano? ¡Gracias! 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 ¡Tragedia sobre ruedas! Dame uno. Aquí tiene, señor. Propongo que acabemos con esta santez de preocuparnos por los desconocidos y nos centremos en lo que Londres necesita. Un liderazgo firme y trabajo duro. Las únicas vías para alcanzar el éxito. ¡Los negocios mueven el mundo! ¡Ponte a trabajar! ¡Pedazo de vago! Esta guardia no la pude pagar cualquiera. ¡Pobre señor Dredge! ¡Listos para el bombardeo! ¡Listos para el bombardeo! ¡Sólo tenéis un buen servicio! ¡Sólo tenéis la señal! ¡Sólo tenéis la señal! ¡Sólo tenéis la señal! Si alguno de ustedes ha oído hablar en el banco de un hombre llamado Plutus, ¿qué se pronuncia? Día, tienes que decirme lo que has visto. Solo serán un par de preguntas. No, 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 no. No, 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 no. El sargento Frederick Averlein. Freddy. Es sargento. Voy de incógnito. Está a punto de cometerse un robo en el banco de Inglaterra. ¿Robo? Si es una fortaleza. En comisaría se han burlado de mí. Pero no se reirían tanto si sus ahorros peligrasen. ¿Quién está detrás? Es confidencial. Oh, vamos, Freddy. Puedo ayudarlo. Imagínese los titulares. Ladrones atrapados en el acto Averlein. Tenía razón. Bien. Le pondré al día. El caso es que cada trimestre fiscal se comete un robo en una sucursal distinta. Sé que los ladrones están financiados por... Los mercaderes Cocam. Gracias por el soplo, Freddy. Llámeme sargento y lo estaré vigilando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si supiera qué envío es... Podría rastrear las armas hasta dar con el propietario. Excelente idea, Freddy. Aquí están los muelles. ¿Dónde estarán las cajas de los Cocam para el señor Plutus? Aquí están los más aterrónos. ¡Los m joyos! ¡Los de panano! ¡Gracias! 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 ¿Dónde demonios está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mate! ¿Qué? Quizá lo hago. ¿Qué ha sido eso? ¡Voy a ver! ¡Mmm! ¡Qué locura! ¡Qué vida tan corta, eh! ¡Mmm! 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 Seguro que Grin está siguiendo a Edie ahora. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Sí, llévame con el señor Plutus. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Así se hace. ¿Quién es un buen caballo? Tú. Buena suerte. ¡En marcha! Buena suerte. Buena suerte. Estad atentos. Nos esperan. Al banco de Inglaterra. ¡Ya! ¡Plutus es tu penny! Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.